60, sobre Loma, izquierda 6, y derecha 6, 100 Izquierda 6, y derecha 5 Izquierda 6, medio largo, 80, sobre Loma Izquierda 6, derecha 5, 60, sigue a la derecha, sobre Loma 150 por Badel Derecha 6, 150 Badel, derecha 6, izquierda, 5, medio largo, sobre Loma, 100 Sigue a la derecha, sobre Loma, 80 Sigue a la izquierda, sobre Loma, 80, sobre Loma Derecha 6, y Loma, salto quizá, 150 Izquierda 6, y ojo, derecha 6, marcha izquierda, 5 Trontos por fuera, 130 Derecha 5, dentro, derecha 6, sigue a 80 Derecha 5, sigue sobre Loma, derecha 6, sobre Loma, para derecha 3, larga Derecha 4, no atajes, para ojo, derecha 4, larga, troncos, no atajes, 60 Derecha 5, sobre salto quizá, derecha 6, para ojo, izquierda 5, puerta Izquierda 5, izquierda, 1, larga, para ojo, izquierda 5, izquierda 6, cruza postes, salto 6, Loma, Badel, derecha 3 Izquierda 6, 60, sobre Loma, izquierda 4, medio larga, para derecha 1, larga, no atajes 100 Ojo, 26, Loma, salto quizá 80, 80, sobre Loma, izquierda 4, sigue a 80, dentro de Loma, para derecha 2, 80, se cierra 1 Y se abre por postes Derecha 6, postes, ojo, sigue a la derecha, sobre Loma, para izquierda 6, salto quizá Loma, salto, y sigue a la derecha, sobre salto 100, sigue a la izquierda, sobre salto quizá, cruza puerta Salto quizá, ojo, salto quizá, para izquierda 4 Loma, cuidado izquierda, 5, larga, se cierra 1 Sigue a la derecha, sobre Loma, 80, por Badel Loma, Loma, derecha 6, medio larga, 150, sobre Loma, bache, ojo, sigue a la izquierda, sobre Loma Izquierda 6, 60 Derecha 6, por Badel, sigue a la derecha, sobre Loma, 150, sigue a la derecha, sobre Loma Pues cuidado, izquierda 3, larga, por postes Y puerta 80 Puerta izquierda, 4, dentro Para derecha 5, medio larga, 80, por Badel y puerta Derecha 6, 100, sobre Gran Loma, salto quizá Porquilla izquierda, 100 Derecha 5, para derecha 5, larga, montajes, trompas dentro 100, sobre Loma, sigue a la izquierda 100, sobre Loma, salto dei contagi 100, sobre Loma, saltocultural Dr cucumber alright 面